Nos hemos desplazado hasta la sede de Kama en Milán para conocer todos los detalles de su más reciente innovación, MTL Monoblock Top Loading System, un nuevo modelo que ha sido posible gracias a la tecnología de Vianar. De todos los detalles nos han hablado los responsables de ambas marcas, Alessandro Roca, director de ventas de Kama Group, y Vladi Martino, manager global del segmento de packaging en Vianar. Tenemos los carreros magnéticos, y tenemos todas las posibles tecnologías desarrolladas dentro del Monoblock. ¿Es tu nuevo modelo más sustentable? Sí, absolutamente. Kama siempre diseña la máquina para un propósito, así que siempre estamos pensando en el ambiente, también el poder, las neumáticas que estamos instalando en la máquina, por supuesto, y nuestro departamento de packaging siempre está buscando para nuestros clientes. Ahora, hablando de Kama, ¿cuáles iniciativas y proyectos están enfocados? Empezaré con el nuevo departamento, este lugar donde estoy hablando. Este nuevo departamento de 22,000 m2, con 5,000 m2 de oficinas que estamos viviendo desde seis meses. Ese es el primer paso. Por supuesto, estamos activos en todas las categorías, en secundaria y tertiary packaging, y estamos desarrollando para nuestros clientes una solución de construcción, turnkey líneas, integrando también otros tipos de equipos, para proporcionar un único punto de contacto para todos los proyectos. ¿Cuántas facilidades de manufacturación operan? Kama tiene seis subsidiarias, por supuesto, la cuarta principal es en Italia, y todas nuestras máquinas producen aquí. En todas nuestras empresas, tenemos uno en cada continente, tenemos servicios, spare parts y ventajas. ¿Puedes alinear Kama subsidiarias a sus compañías en sus propias roles dentro de la organización? Sí, por supuesto, tenemos nuestro propio subsidiario, el mayor es en Chicago, uno en Francia, uno en Estados Unidos, uno en Estados Unidos, uno en Asia y uno en Australia. El modelo para nosotros es siempre el mismo. Tenemos personas de ventajas, tenemos personas de cuentas, tenemos servicios en el sitio, tenemos técnicos locales, y tenemos también un parte de las partes de nuestro nivel. Ese es nuestro modelo de negocio para sus compañías. ¿Cuál fue Kama's revenue para 2023 y cómo se compara con los últimos años? Sí, en 2023, ganamos 100 millones de euros como turno, y el presupuesto para 2024 es de 15% a 20% más. Por supuesto, estamos creciendo constantemente. No hay datos reales, pero puedo decirles que es entre 5 y 6% cada año. ¿Cuál es la parte de Kama's global revenue que investe en investigación y desarrollo? Normalmente investimos un mínimo de 5% de nuestro turno en R&D. Nosotros desarrollamos nuevas tecnologías, nuevas robóticas, nuevas realidades, todas las nuevas funciones que nuestros clientes están preguntando. Nosotros testamos y aplicamos a la máquina standard. ¿Puedes decirles más sobre tu asociación o partnership con B&R? B&R, lo descubrimos que es un buen partner para nosotros porque tuvimos este desafío técnico y que pudimos responder a nuestras necesidades. Así que desarrollamos, junto con ellos, esta solución para este propósito. Y tenemos que decirles que nos encontramos un buen partner. Desde el principio, entendimos que la cooperación y la tecnología que pudimos ofrecer para esto era bueno y, por lo tanto, entregamos un buen dispositivo, muy bien integrado en la Kama line dentro de las expectativas que nuestros clientes tienen. ¿Cuáles son tus objetivos para este evento? ¿Cuáles son los objetivos para que te presentes? ¿Cuáles son los objetivos para este tipo de aplicación? ¿Cuáles son los objetivos para este tipo de aplicación? En cuanto a la máquina, lo que es el valor específico de esta máquina es una combinación de flexibilidad, productividad y fuertes. Esta máquina es capaz de, digamos, en un monoblock, sincronizar tres diferentes niveles con diferentes tasas y con alta productividad, pero en un pequeño fuertes. En caso de la sustentabilidad, por supuesto, esta máquina es también capaz de trabajar con los productos reciclados, y hay una propuesta única en este caso. El hecho de que pueden controlar individualmente, independientemente, cada producto, significa cada cartón, también tienen una gestión de gestión de los productos, que ayuda mucho en caso de material reciclable. Quiero agradecerle CAMA por su oportunidad y por su confianza, por su confianza, por su confianza y por su confianza, y estamos esperando a una buena cooperación en el futuro. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!